Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steffi y yo soy la naturópata e higienista holística para Working Wellness. Hoy voy a responder otra pregunta muy frecuente que suelen hacer mis clientes y esta es ¿Cómo digerir más rápido los alimentos? Primero que nada, antes de responderles esto, les voy a pedir que primero se suscriban a nuestro canal de YouTube para poder estar al tanto de estos videos que vamos a estar respondiendo, preguntas muy frecuentes y bastante comunes y además de ello, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y TikTok con el mismo nombre, workingwellness.es Muy bien, ¿cómo digerir los alimentos más rápido? Primero, ¿para qué te haces esa pregunta? O sea, ¿qué es lo que estás comiendo que quieres salir de eso ya? Probablemente sea un alimento que es, bueno, alimento, como ya lo he explicado anteriormente que sea muy pesado, muy denso, que estés teniendo una digestión que te esté poniendo a sufrir porque literalmente pues no puedes con las sensaciones tan desagradables a nivel estomacal o, por ejemplo, puede ser que te esté generando cierto malestar sobre todo, por supuesto, a nivel digestivo Entonces, ¿cómo poder digerir más rápido los alimentos? Pues primero que nada, tienes que entender cómo funcionan los tiempos de digestión de los alimentos Yo ya hice un video anterior que lo voy a dejar aquí para que lo puedas actualizar donde explico cuánto tiempo tardan los alimentos en hacer la digestión ¿Qué pasa? La única manera realmente que tú puedas digerir más rápido los alimentos es sencillamente que comas alimentos reales para el cuerpo humano Son alimentos que tardan entre 24 y 48 horas en salir del cuerpo o sea, de hacer todo ese circuito en el intestino Entonces, para que tú puedas digerir más rápido pues sencillamente tienes que comer más de ese tipo de alimentos Si tu preocupación es que te comiste algo que está muy pesado que no te cayó bien, que lo que sea pues mira, sencillamente tienes que esperar o sea, hacer pausas digestivas dejar que tu cuerpo haga lo que tenga que hacer no forzarlo, no obligarlo no estarte tomando nada, ni tecitos, ni licores, ni café ni fumándote un cigarrillo, un pitillo o como le llaman en tu país pero es muy importante que entiendas que lo que está sucediendo en tu cuerpo y por lo cual quieres digerir más rápido es probablemente producto de una mala digestión yo siempre hago mucho énfasis a mis clientes de que tienen que saber combinar los alimentos adecuadamente tú puedes comer de todo no importa el tipo de dieta que tú lleves obviamente lo ideal es que sea más vegetal más basada para el ser humano en frutas y vegetales pero si es tu decisión, tienes que asumir que eso tiene consecuencias, por supuesto y entre esas están unas digestiones muy pesadas inclusive si lo sabes hacer bien siempre va a ser mucho más denso mucho más pesado, más complicado que un alimento para el cual tu cuerpo está diseñado espero haber podido responder esta pregunta si tienen más dudas, por favor hágamelo saber me lo dejan en la cajita de información dale like que eso hace que nosotros podamos seguir produciendo más vídeos y llegar a más personas que también sean beneficiadas con este tipo de contenido entonces nos vemos en la siguiente pregunta chao 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 chao